¿Qué es la medicación de los pacientes que ya llevan? Tener en cuenta también que la gente que está tomando antihipertensivos, la hidratación es muy importante porque puede bajarle, si no, en exceso la tensión y también eso se puede hacer extensible a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En cuanto a, hay que aprovechar que tenemos un buen tiempo para hacer ejercicio, eso siempre es un buen momento para hacerlo, pero ahora con más insistencia e incidencia. Y, por supuesto, que la comida y el alcohol, pues tenemos que tener el mismo cuidado que tenemos el resto del año. Los pacientes cuidar la grasa, la sal en los pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca. Es muy importante también que, si nos ocurre algún problema, que tampoco lo demoremos. Es decir, el hecho de estar de vacaciones no quiere decir que no podamos tener alguna complicación en nuestras patologías o que aparezca una nueva. Y en ese caso, pues, aunque estemos de vacaciones, tenemos que buscar la asistencia sanitaria.